Y más sobre todo para el ganador, estamos hablando de... Bueno, hablamos la semana pasada del tema del Kiri, viste, de los que tienen suerte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en este caso hablamos del programa de Susana, Susana Jiménez, quien anoche hizo su clásico llamado, por supuesto, la diva de los teléfonos que todo... El... Exacto, llamó... Marcó el teléfono, 264, característica de dónde, de San Rafael, Mendoza. Bueno, ahí todos los sanrafaelinos que habían llamado a Susana, me parece que el corazón les empezó a latir... Sí, 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 sí. Impresionante, porque además, Susana, el domingo pasado, ella había anunciado que este domingo, por ayer, entregaba solamente con llamar, no tenías que ni siquiera ver el tablero ni nada, con formarla en el nombre de ella ni nada. Es solamente con el llamar. Era llamar y te ganabas un millón y una casa. Salió el primero, el primero no tuvo suerte, se debe querer matar, pobre. Pero bueno, viste que todo pasa por algo, las causalidades. Bueno, ahí fue el... por eso es que en el segundo papelito que sacaron, el segundo cupón, es que llamaron a una persona de acá, de San Rafael, Cristina, es ella, quien se llevó el millón y una casa. Habló con Susana, le contó de su situación, ha tenido un accidente hace algún tiempito, un accidente en moto, que le impide trabajar. Entonces, no está pasando una situación muy agradable. He visto muchos comentarios, porque esta noticia, por supuesto, se levantó en todos los medios locales, provinciales, medios nacionales también, por, obviamente, el afortunado, en este caso, que es Cristina. Y hay mucha gente conocida, se ve de Cristina, que dicen que se lo merece, que es una persona muy buena, que realmente no la estaba pasando nada bien. Así que, bueno, lo mejor para ella, que pueda disfrutarlo, una casa y un millón, la verdad que... Es un poquito menos, capaz, que el millón. Sí, algún que otro impuesto le va a quedar... Seguramente. De todas maneras, será una casa, ¿no? Una casa que está buenísimo. Y tal como ya lo contaba, que no la estaba pasando para nada bien, desde el punto de vista económico, después de haber sufrido un siniestro, ¿no? Tenemos el momento. A ver, lo escuchamos. Cuando llamaban a Cristina, ¿crees que lo escuchemos? Lo vemos, dale. ¿Lo vemos o no lo vemos? Lo vemos, sí, lo vemos. De San Rafael, Mendoza, 0-2-6-0. 0-2-6-0. 6-0. Vamos, Mendoza. 0-2-6-0. Ahí está, no digamos si es fijo o nada. No. Ahí te imaginás todos los que llamaron. Yo llamé, pensé que me tocaban. ¿Pensaste que era vos? Sí. No, me digas. Y además, ahora ella lo va a contar, pero en la semana jugó. Es increíble. No digo nada. ¿Cena? ¿Vivo? 5-0. Ahí está. Lo agarraba. Hola. Hola, hola, hola. ¿Quién habla? Hola, ¿quién habla? ¿Sí? ¡Ay, qué buena! Hola, mi amor. ¿Hola? ¡Sí! Esperá que no le oigo. Pues sí, soy yo. Hola, mi mamá. ¿Hola? Sí, mi amor, soy yo. Hola, mi mamá. Soy Cristina. Ay, gracias, pero pará. ¿Cómo te llamás? Cristina. Cristina, querida. ¿Estás sola? Ay, gracias, Susana, gracias. Tengo que decirte una cosa. ¿Te has ganado un millón de pesos? No, gracias. Bravo. Gracias. Ay, gracias. Espera, quiero hablar con ella. Quiero hablar con ella. Un minuto, un minuto. ¿Cristina está sola? Sí, con mi hijo estoy. Ay, ¿qué edad tiene tu hijo? 27. Ah, bueno, está bien. Oíme una cosa. Un millón de pesos y una casa te ganaste. Ay, gracias, Susana. Mira, te lo juro que lo necesitaba. Yo lo único que deseaba es que lo gane alguien que lo necesita. Sí, gracias, Susana. Yo te llamé. Antes de ayer me hacía muchos mensajes. ¿Hace mucho me llamaste? No, antes de ayer, Susana. Antes de ayer, y viste que lo arrancaba el viernes. Llamaste mucho. Ay, mi amor. Bueno, te llevas un millón y esta casa que te la voy a mostrar. Genial. Esa, esa es tu casa, o la que elijas. Creo que tienen dos modelos o tres modelos. Esa es tu casa. Así que ahora sos mejor trabaja vos, Cris. No, yo tuve una... No, Susana. Yo tuve un accidente hace dos años y te lo juro que no puedo trabajar. Ay, bueno, entonces, Dios mío. Pero bueno, nada, Dios te ayudó. ¿Y el accidente fue de trabajo, de auto, de qué? No, iba en la moto y me chocaron, Susana. Las motos, qué miedo me dan las motos a veces. Mi amor, por favor. Bueno, te felicito de todo corazón. Supongo que la... Gracias. Todos los domingos te veo yo. Todos los domingos. Gracias, mi amor. Bueno, yo ahora no hables, porque por ahí te llaman todos los parientes. Por cinco minutos, porque te va a llamar la producción a ver cuándo te entrega, para que no tengas que venir a Buenos Aires, cómo te entrega este dinero y la casa se la tendré. Bueno. Hay que armar allá. Quiero ver la casa armada. Bueno. Bueno. Ahí estaba, entonces, el momento en el que... Cristina, ¿no? Cristina, exactamente, contestaba, charlaba con Susana. Qué bueno, ¿no? Qué lindo. Sí, y sobre todo pensando en una persona que se lo merece. Bueno, en realidad todo el mundo se lo merece, ¿no? Sí, sí, tal cual. Está buena esta historia de vida que ella cuenta, Cristina, ¿no? Que tuvo un siniestro vial, un accidente. Un accidente en moto. Hace dos años, dijo, ¿no? Hace dos años. En moto, no podía laburar. Bueno, así que afortunada, Cristina. Así que lo mejor para Cristina. Lo mejor para ella es que lo pueda disfrutar mucho, la casa, el dinero, también, por supuesto, que... Y que le hace falta. Que le hace mucha falta. Así que, este, muchos cariños. Le mandamos a Cristina. Debe estar capaz de oyente nuestro, Cristina. Ya, enseguida vamos a hablar con ella. Vamos a hablar. Muy bien. Bueno.